procedemos a explicar el sistema constructivo del segundo prototipo de silla mesa que vamos a fabricar para el proyecto de convivencia que se va a realizar dentro del eco módulo en este caso como vemos son dos bus y las uniremos con unas escuadras de madera también intermedias todo ello encolado madera técnica digamos para ello prepararemos primero las dos tapas de 75 centímetros y las perforaremos con unos taladritos de 5 milímetros y con cola y con unos tirafondos de ese modo apretar y encolarlos fabricaremos dos piezas la 1 y la 2 y entre medias como vemos aquí sacaremos una tabla cortaremos en ángulo y sacaremos dos piezas que también con unos tirafondos y cola sin sargentos podremos encolar posterior ya con sargentos uniremos la parte 2 y así quedará terminado los tirafondos los taparemos haciendo unos agujeros y con unos taquitos de haya como en el primer prototipo aquí empezamos a ver como efectivamente con los instalados previos que hemos hecho vamos encolando la tapa primera una pata la tapa a la segunda pata encima y aprovechando la forma que tiene esta u ponemos la siguiente la misma para apoyarnos y coincidir con las formas y con las escuadras y con cola y con esos tirafondos dejaremos encolado ahora estamos dando la cola para colocar las escuadras inclinadas que van entre parte y parte y aquí estamos encolando con tirafondos y para terminar ya con sargentos porque no podríamos taladrar tanta distancia procedemos a encolar la parte 2 a la parte 1 ya con las escuadras encoladas y aquí vamos a ver una vez pasadas las dos horas de secado vamos a ver cómo vamos quitando las argentas y nos encontramos con una pieza ya con la consistencia de efectivamente el encolado de una pieza digamos formada y hecha bloque como he dicho antes eso es esta pieza los tirafondos los quitaremos y meteremos unas piezas de haya encoladas y y y y y y y y